Para Iglesia Cristiana Peñel, este es tiempo de festejos. Cumplimos nada más y nada menos que 50 años. Queremos celebrarlo en grande. Y vos no te podés quedar afuera. Por eso te invitamos a compartir nuestra alegría el sábado 6 de julio con un encuentro súper especial para todos a partir de las 19.30 horas en nuestro templo de calle Franklin 1350. Nos acompañará en la parte musical de esta celebración el grupo vocal Amanecer. La entrada es libre y gratuita. Están invitados. Contamos con su presencia. ¡Gracias!